El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. ¿Nos niños y las niñas vivan con miedo? Ahora imagínense lo que se viene para esta asomna. Hallaron el cuerpo en descomposición flotando en un canal de riego. La policía recibió un reporte la tarde de lunes sobre un cadáver que estaba ubicado en el canal entre las calles Río Zarpadores y Río Tecolutla en la colonia Río Nuevo. Dentro de un canal de riego en esa demarcación fue localizado el cuerpo de un hombre de avanzado estado de putrefacción. No tiene identificación o no pudieron identificarlo plenamente. Sobre el caso se puede establecer que la tarde de lunes 19 de julio en la base de dirección de seguridad pública recibieron un reporte ciudadano alertando sobre la presencia de un cuerpo. Elementos de la municipal se trasladaron a dicho lugar y al confirmar lo dicho por la gente pues resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Hasta ahí lo voy a dejar porque hay imágenes fuertes. Bueno, la gente sí tendría que organizarse y organizarse no es cualquier cosa. Es entre ustedes cuidarse, tener sus conexiones a través de redes sociales, a través del teléfono, a través del celular, a través de cualquier otro dispositivo. Si ustedes no luchan por su vida y dejan que estos criminales los sigan atestando con esta situación, no van a tener a dónde jalar. Y en Estados Unidos olvídense porque no están dando asilo. Está todavía varados gente de Aguililla pidiendo apoyo y no pueden entrar a Estados Unidos. Se quedan ahí en la frontera, se quedan en Tijuana, se quedan en Nogales, se quedan en Reynosa, se quedan en Matamoros, se quedan en Ciudad Juárez o en cualquier otro. O en Caléxico, ahí los tienen, ¿eh? Bueno, ahí en la frontera de San Luis Río Colorado con Caléxico o Mexicali con Caléxico. Mejor dicho es Mexicali, perdón. O sea, ahí están. Díganme si eso es vida, vivir ahorita en las condiciones en las que están actualmente. En lugar de pelear, de luchar, de defender sus derechos, de buscar el modo de no salirse de Zamora. Está pasando como en Aguililla. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que alguien les venga a hacer el trabajo? Yo creo que no. Porque ese trabajo tendría que hacer la seguridad pública, la municipal, la Guardia Nacional y el ejército. Y no han servido. Y si la gente no toma las riendas de su destino para detener esto, a ver a dónde se van a ir, como les digo. Por más que uno salga el güey este diciendo, ya saben quién, es que yo los voy a ayudar, díganme a cuántas personas ha ayudado. Yo que sepa, dejó de ayudar. Si yo tuviera entre mis manos poder ayudar, yo lo haría, compas. Yo no pondría condiciones, ni tendría que darme las gracias, ni nada. Porque este güey pide condiciones, pero yo no les pongo condiciones. Yo lo único que quiero es que sigan viviendo, que tengan una vida. Mira, que se puede hablar de que en Zamora la gente está saliendo a las calles después del COVID, obviamente, que se cuidan unos a otros, que están yendo a las fiestas de forma, pues, obviamente sana, que puedan salir los niños, que puedan jugar, que puedan tener, no sé, algo interesante que hacer. Pero si siguen permitiendo esto, pues, van a seguir viviendo en la ruleta rusa y es como si tuvieran una pistola en la cabeza. Es que parece que así están. Antes de que llegue de lleno el mencho o cualquier otro peligroso criminal, tendrían que ponerse a las pilas antes de que pase como en Aguililla, en Tepalcatepec o en Cualcomán. Entonces, yo no sé qué es lo que están esperando. Yo creo que venga Dios y que les haga las cosas. Si Dios les dio un cerebro, les dio ojo, les dio un libre albedrío, lo tendrían que saber utilizar. No creo que sean discapacitados en una forma mental. Y no estoy hablando por las personas que no tienen alguna extremidad, porque ellos son más capaces que hasta ustedes. La verdad, ¿eh? Hablamos de una discapacidad ya totalmente mental que están ustedes bloqueados o que están, pues, no sé. Ahí y hasta hay personas que me dicen que sí es cierto que todo lo que está pasando en Zamora hay una total indiferencia, que la gente no quiere. Pues, bueno, al rato que vayan a pedir a Estados Unidos no lo van a conseguir. Pues, bueno, al rato que vayan a pedir.